La Antífona de Entrada La Antífona de Entrada Ya luego entonces iremos viendo cómo se va encendiendo la corona de Adviento o el tronco de Geser, que es otra forma también de nosotros vivir el Adviento y nos va a conducir hasta esa quinta y última venadora que nos dice Jesús ha nacido. Y estamos entonces celebrando la Navidad. El Evangelio que nosotros hoy escuchamos es el Evangelio según San Marcos en su capítulo 13 que nos narra. Estando ya en Jerusalén, dijo Jesús en privado a unos discípulos suyos, Cuidado, permanezcan despiertos, porque no saben cuándo se cumplirá el último plazo. Sucederá como cuando un hombre se fue de viaje y dejó encargada su casa al cuidado de sus sirvientes, señalando a cada uno su trabajo y confiando la vigilancia al portero. Permanezcan pues en velas, porque no saben cuándo llegará el dueño de la casa, si al oscurecer o a medianoche, al alba o al amanecer. Que no llegue de repente y los encuentre dormidos. Que les digo a ustedes esto para que permanezcan en vela. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, la palabra clave del Evangelio de este primer domingo de Adviento es vigile. El Señor continúa a todos y cada uno de nosotros advirtiéndonos a tener una postura de vigilancia, de atención, de estar despiertos. Por eso, durante este tiempo hermoso de Adviento, la Iglesia va a estar de manera especial acompañándonos a todos y cada uno de nosotros con su liturgia, con sus signos claros, a estar vigilantes para poder llegar entonces a celebrar el nacimiento de Jesús en cada uno de nuestros corazones y nuestras vidas. Y poder entonces llenos de gozo decir, Jesús ha nacido en mi vida, ha nacido en mi comunidad, ha nacido en mi parroquia, ha nacido en mi país, ha nacido en el mundo. Esta, vivir y celebrar este nacimiento debe llevarnos a todos y cada uno de nosotros a estar preparados. Por eso, durante estas cuatro semanas, casi cinco, nosotros vamos entonces a estar preparándonos, sí, en oración, preparando nuestro corazón, preparándonos sacramentalmente. ¿Para qué? Para que Jesús pueda nacer, sí. El mundo nos va a incitar a prepararnos, a comprar cosas, a tener detalles, a tener regalos, a tener comida. Pero recuerden que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Entonces, tenemos que estar, pues, vigilantes, tenemos que estar atentos, tenemos que estar preparados. Y qué hermoso que comencemos entonces desde ya, sí, esta preparación para iniciar con buen pie este nuevo año litúrgico que el Señor a todos y cada uno de nosotros nos regala. Pidamos entonces de manera especial la intercesión amorosa de nuestra Madre, la Virgen María, y de su Esposo San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. Adiós.